Comunidad. Todos conocemos la prestigiosa marca de autos Ferrari. Son italianos, son muy veloces y en donde se paren siempre llaman la atención. Pues con la entrada de la pandemia estos autos disminuyeron en ventas debido al temor del desplome de los mercados provocados por las medidas de restricción en varios países y la crisis sanitaria. En América Latina las ventas de Ferrari disminuyeron principalmente en países como Brasil, Argentina y México, los cuales son los países que peor manejaron la pandemia del coronavirus. Bueno, en Chile la economía no presentó cambios tan abruptos y de hecho plantearon uno de los procesos de vacunación más eficaces a nivel mundial. Posiblemente eso explique como las ventas de Ferrari Chile no disminuyeron, sino todo lo contrario, se mantuvieron pese a la pandemia. La compañía de automóviles deportivos Ferrari ha vendido 6 unidades en Chile entre enero y junio, esto según los datos de la Asociación Nacional Automotriz de Chile. En el mismo periodo pero del año pasado Ferrari Chile había vendido únicamente 3 autos en el mercado local, para posteriormente aumentar sus ventas y cerrar el 2020 con 8 unidades vendidas. Posiblemente estas ventas te parezcan pocas, pero si consideramos que Ferrari desplaza automóviles de más de 500 mil dólares resulta ser una cifra sorprendente y más en plena pandemia. Solamente para contextualizar, países vecinos de Chile como Bolivia, Argentina o Perú no llegan a vender una sola unidad de Ferrari en varios años. Mientras que por otro lado, los vecinos insulares de Chile, Australia y Nueva Zelanda también desplazan una cantidad similar a Chile, ya que ellos promedian entre 5 y 8 ventas de Ferrari al año. ¡Gracias por ver el video!